¡Hola! Mi nombre es Jimena Romero y soy artista textil. Por más de 10 años he estado produciendo e investigando el bordado como técnica artística en proyectos como Bandi y México Bordado. Una de las partes que más disfruto de los proyectos es cuando selecciono su paleta de color, pues es en esta parte donde le asigno una personalidad, un carácter y una voz. Cuando uno borda el tiempo pasa distinto, esto nos permite ver mejor las cosas, manipularlo, estar más tiempo en esta tierra y llegar hasta a convertir en minutos diferentes puntos que al final se quedan en la tela y en las agujas de todos nosotros. En este curso de Domestika aprenderás a bordar de modo pictórico, donde aunque no sepas bordar podrás crear una imagen muy cercana a la realidad. Como proyecto final crearemos un petit rojo a partir de una serie de patrones inspirados en un modelo real. Iniciaremos revisando los materiales que necesitarás para este curso y les mostraré una serie de piezas que hice con la técnica de pintar con hilo. Les enseñaré cómo transferir un patrón a la tela y prepararemos el bastidor para comenzar a bordar. Hablaremos acerca de cómo funciona el color en el bordado, veremos algunas gamas cromáticas y les mostraré cómo sacar su propia paleta de color. Les enseñaré a hacer el punto de satín con el que bordaremos todo nuestro círculo cromático sobre el que les mostraré algunos términos y conceptos básicos de teoría del color. Les enseñaré cómo dar volumen con textura a partir del concepto de sentido de la puntada. Por último, trabajaremos sobre nuestra pieza final comenzando por los acentos, hacer un baño de color, a degradar colores con los patrones que he diseñado para ustedes y a dar unos pequeños toques finales. Finalmente, les daré algunos consejos para reparar partes que hayan salido mal de su bordado. Les diré cómo trabajar elementos independientes como en este caso serán las patas y por último, les daré algunos tips para hacer que ese pájaro pueda volar. Para tomar este curso no necesitas ningún conocimiento previo, pues ni siquiera vas a aprender a bordar. Vas a aprender una técnica integral para pintar con hilo en la cual yo te voy a llevar de la mano desde el inicio hasta el final. Los materiales que necesitaremos son la selección de los hilos Mouline, agujas para modista, tijeras de bordado, manta o alguna tela fina de algodón, aida blanca o color crudo, tres bastidores para bordado, papel albanene y spray fijador. Una de las razones por las cuales me encanta este curso es porque he visto repetidas veces como una persona sin haber tocado nunca una aguja puede crear de la nada una imagen maravillosa. Si te interesa elevar el nivel de tus puntadas, saca las agujas y vamos a bordar.